¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos con un mixólogo profesional, Tarlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y vamos a revisar un coctel. Cuéntame, Carlitos, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es hacer sonificaciones, parte de lo que es la mixología molecular. Lo vamos a hacer con una mezcla que tenemos, de licor de café. Y vamos a crear un coctel de autor, vamos a hacer una mezcla propia. A ver qué tal lo va con este coctel. Muy bien. Oye, ¿cómo ves esto de los cocteles de autor que mencionas ahorita? Bueno, pues la copia de autor se refiere más que nada como que tú puedas crear como tal un coctel a base, digamos, de los conocimientos previos que tienes tú acerca de los licores o los destilados. En muchas ocasiones los cocteles ya están predefinidos y los que tú creas están muy limitados. Por lo que necesitas ahorita es destilarlo con diferentes ingredientes para encontrar nuevos sabores. Perfecto. Pues vamos a darle en hora. Bueno, cuéntame, ¿qué preparaste? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué mezcla es? Bueno, lo que tenemos previo para poder hacer la mixología molecular, lo que tenemos aquí es una mezcla que tiene licor de café, tiene agua y el químico que se usa para poder hacer las viriliones que se llama alginato. Todo esto se mezcla para obtener una mezcla que tenga más o menos esta consistencia. Es una mezcla más que nada entre líquida y un poco listosa. Perfecto. Esta técnica que se denomina la cocina molecular y se desprende ahorita en estos momentos hacia la coptería, ¿no? Una adaptación como tal y se refiere más que nada a ocuparlo como líquidos. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Dime, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer nuestras esferificaciones. Hacemos las esferificaciones y en lo que damos este tipo de cocción, ya les digo que es la cocción, hacemos nuestro cóctel. ¿Vale? ¿Y tú me dices? Ok, bueno, mira, lo que te parece si yo hago la primera y después todas las esferificaciones en lo que tú haces esferitas, yo hago el cóctel para que se parezca entre los dos. Ok, bueno, lo primero que vamos a ocupar es esta mezcla previa que les había comentado. Lo que tiene exactamente son dos onzas de licor de café, tres onzas de agua, ¿ok? Ya agregamos solamente un grano de alginato para hacer esta mezcla. Es importante que esta mezcla tenga más o menos esta consistencia. Es una consistencia como tal líquida, espesona, ¿no? Ajá, líquida, bueno, no tiene la forma como de una gelatina o algo así. No tiene una forma espesa, pero más que nada es forzosamente que se centre como en algo líquido. Como el aceite del coche. ¿Algo así? Ok, bueno, lo que vamos a hacer realmente, vamos a tomar estas cucharitas para poder usarlas como moldes para hacer nuestros falsos ravioles. Lo que vamos a hacer ahorita se llama falsos ravioles. Ahora, les explico qué tenemos en estos dos. Entonces, lo que tenemos de este lado es un concentrado de calcio. ¿Qué es el concentrado de calcio? Es el calcio que usualmente conocemos como el que le pones a las tortugas o algo así. Pero en este caso es un concentrado. Lo vamos a agregar casi en esta proporción. Son 400 mililitros de agua. Ya agregamos 3 gramos de calcio solamente, ¿ok? Lo diluimos y vamos a hacer esto. Vamos a tomar la cucharita. Vamos a remojarlo un poquito. Lo escurrimos y lo único que vamos a hacer es agregar nuestra mezcla. Ok. Tenemos nuestra mezcla y lo vamos a agregar al agua con calcio. Les explico qué es lo que pasa. Bueno, lo que tiene es que esta mezcla, como les comentaba yo, hay un químico que se llama alginato. El alginato, al estar en contacto con el calcio, crea una capilaridad. ¿Qué significa capilaridad? Es una telita que va a estar protegiendo el líquido de adentro con un líquido externo. Es lo que necesitamos para que se puedan hacer las experiencias. ¿Ok? Esto es algo sencillo. Perfecto. Muy sencillo. Voy a empezar a trabajar en la primera. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Tiene algún nombre tu cóctel? Bueno, hasta ahorita, no, no tiene ningún nombre, así que lo puede bautizar cualquiera de ustedes. Les explico qué vamos a ocupar. Vamos a ocupar un poquito de vodka. Vamos a ocupar un jarabe de canela. Y un poquito de cardamón. ¿Ok? Es lo que vamos a hacer para hacer nuestro cóctel. Primero vamos a ver cómo hacen un poquito las esferitas. Súper sencillo, ¿no? Perfecto. Simplemente no llenabas cuestión ahí de figurita, ¿no? Exacto. Como de maniobrarlo, no gires demasiado cuando lo metas porque si no se va a salir. Lo que tienes que hacer es tienes la mezcla y vas a agregar de esta forma a la cucharita. Ya que lo tienes aquí, vas a voltear y golpear un poquito para que se forme la esferificación. Ahora te explico rápidamente antes de empezar el cóctel qué es lo que pasa aquí. Lo que les comentaba es esto, la interacción entre el alginato y el calcio. Esto se llama cocción. El tiempo que ustedes dejen su carrerita dentro del calcio, digamos como que se está cocinando. ¿Qué significa cocinarse? Que esa telita que les había comentado que protege los líquidos se va a hacer un poco más gruesa. Entonces, mientras más tiempo tú dejes tu perlita dentro del calcio, esta va a tener una telita más gruesa. Lo importante para tu cóctel es que esta telita no sea muy gruesa porque cuando te lo tomas te va a quedar como, no puedes sentir demasiado, no se van a romper los dientes ni nada de eso, pero sí puede llegar a sentirla como un poquito incómodo. Entonces es importante que no te tome tanto tiempo en el calcio. Haz las esferitas, haces tu cóctel y después presentas. ¿Ok? Perfecto. ¿Ok, vamos a hacer otras esferitas más? Otra esferita, muy bien. Vamos a hacer más o menos como unas siete esferitas para nuestro cóctel. Esto, como comentabas tú, la cocina molecular se desprende de la gastronomía molecular. Es una vertiente. Pero no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Creo que en el 94 fue cuando empezamos a tener este despegue de cocina molecular. Así es lo que tomo un poquito más de fuerza. Así es. Ok, bueno, en lo que tú haces, las esferificaciones, yo ahora sí voy a hacer nuestro cóctel. Bueno, explico cómo hacer este cóctel. Lo que vamos a tomar es utilizar botla. Voy a utilizar un jigger. Ejá, no pasa nada, es un poco otro tamaño de cuchara, ¿verdad? No. Obviamente la cuchara tú la decís por los tamaños que quieras ocupar. Por lo general, todos estos tamaños que estamos ocupando se les llaman falsos ravioles. Las perlitas o perlitas más pequeñas que llegamos a ver se les llaman falsos caviaris. Haciendo alusión al producto de pese de la limón. Ok, bueno, lo que seguimos con estas perlitas, vamos a hacer nuestro cóctel. Lo primero que necesitamos son dos onzas de vodka. Muy bien, entonces saco las primeras que habíamos puesto para que no tengan este tiempo de cocción largo. Así es, las dos primeras que habíamos hecho. Nada más con la ayuda de una coladera. Y para qué nos sirve, para qué la pasamos nuevamente en agua. Bueno, qué bueno que me preguntás. Esta parte que tenemos aquí es el concentrado de calcio para poder hacer las esferificaciones. Ahora, les platico. El calcio tiene un sabor muy salado, extremadamente salado. Entonces nuestras perlitas, si las dejamos así, cuando las probemos van a tener sabor salado. Lo que hay que hacer es enjuagarlas. Lo que estamos pasando es el concentrado de calcio a agua natural para poder quitar ese sabor salado que pudieran llegar a tener por el calcio. Y me encanta, te ayudo a emplear la coma. Por favor, si pudieras ayudarme con eso. Lo que hicimos fue agregar las onzas de vodka. Vamos a agregar solamente la mitad de un jarabe de canela. Y ahora lo que tenemos aquí es cardamomo. El cardamomo le va a dar, como tal, mucho olor a nuestro cóctel. Lo vamos a agregar directamente al vaso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es un dry shaker, que significa shackear los productos sin la necesidad de hielo. ¿Esto para qué? Solamente para incorporar un poco más fuerte los sabores. ¿Ok? Nada más de lo que necesita. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Si ocupamos desde entrada del hielo, el hielo comienza a diluirse mucho más rápido. Por lo tanto, nuestro cóctel tenía un concentrado demasiado. Lo que vamos a hacer es un dry shaker solamente agregando estos ingredientes. Vamos a shackear. Este de caché que siempre le ponen los vasos. Ya, cada uno como tal tiene su piel. Ok, solamente eso fue para mezclarlo previamente. Y me voy a... No, no voy a sentir. Ah, bastante... Cada uno como se siente en su... Exacto. No, 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 ¿verdad? Ok, ahora lo que vamos a hacer es shackearlo. Ese shackeo lo vamos a hacer ahora sí con... Nuestro hielo. Y de aquí ya no afecta nada esta transformación del sólido al líquido en el... No, no, no hay ningún problema. De hecho, es para que el cóctel tenga una concentración más fuerte del sabor. Y obviamente para que no se diluya tanto el agua. Ahora sí lo que vamos a hacer es el shackeo con el hielo. Ok. Carlos, ¿tiemos a prox de dejarlo entonces? Bueno, esto dependería mucho. Si tú tienes pensado hacer un cóctel y lo vas a hacer dentro de media hora, pues obviamente tienes que dar un poquito más de tiempo en el cálcio para que esta cocción sea un poquito más fuerte y no se vayan a reventar las especificaciones. En ese caso, si el cóctel lo vas a preparar en ese momento, yo lo que les recomiendo es dejarlo solamente de 2 a 3 minutos en el concentrado de cálcio. Vamos a apretar su cóctel. Lo que vamos a necesitar es... Un colado. Un bludo colado. Y este cóctel desprendió... ¿Lo haces alusivo a algún otro cóctel, a alguna experiencia o simplemente fue como que gustos tuyos? No, es más que nada por eso mío. Ya cuando estás trabajando, te dedicas a eso, pues ya no te limites solamente a crear una margarita. O así, sino tienes que buscar como tal algún tipo de vertiente. Lo que hicimos aquí fue como tal un vodka, pero saborizado de distinta forma. No ocupamos ningún otro licor. Lo que vamos a ocupar como complemento es nuestras especificaciones. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es solamente presentar. Tenemos nuestro cóctel. Y vamos a agregar nuestras perlitas. Aquí ya no tiene ningún sabor al baño de cálcio, gracias a esto que enjuagamos. Exacto. Para eso, para eso ocupa como tal el agua, para eliminar el sabor salado de distinta y grasa de cálcio. Perfecto. La idea que me quiere, que estamos representando en este video es sentir el sabor del vodka, canela, cardamomo, y al momento de morder esta perla sentir el golpe de café. Exacto, complementarlo. Aquí lo que se tiene que hacer obviamente para poder probar este cóctel es hacer una mezcla completa, tanto de la especificación como con la mezcla previa que hicimos de nuestro cóctel. ¿Ok? Lo que vas a hacer ahorita, tú vas a probarlo primero. Vas a tomar primero un poquito con la esferita, con una cucharita. Vamos a dar la esferita. Ya cuando lo tengamos dentro, vamos a darle igual que tal, puntado, y ya se entró nada que sale. ¿Es válido meter la cucharita? Sí, 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 es válido. Es que de hecho, si tú te las tomas así directo, lo que podría pasar es que te dijeran es mucho más líquido que el del estar. ¿Ok? Perfecto. Es muy, muy bueno. ¿Te gustó? Sí, aparte se revienta con esto de la esfera y queda... Me encantó. ¿Qué? Me encantó. Tú, tú, qué. Es bastante bueno. La película es muy delgada, simplemente con cerrar la boca se revienta. Y luego el cóctel, la combinación de la canela con la boca y el cardamomo da unas notas muy buenas. Así es. Como tal, aquí lo que te comentaba era eso, acerca de no dejarlo tanto tiempo en el calcio para evitar que esa deliste, esa capilaridad sea extremadamente gruesa. Es solamente un poquito para que en verdad se puedan romper en el paladar. ¿Ok? Perfecto. Carlos, creo que nos resolviste muchas dudas, nos ayudaste perfecto, con muy pocos ingredientes hicimos un cóctel genial. Muchísimas gracias. Ok, bueno, pues nos estamos viendo en la próxima. Saludcita.